Él dijo, ok, yo tengo que regresar a mi tierra a hacer esto. Y eso me hace recordar a ustedes. Hoy pasamos tiempo y fue tan increíble conectar nuestros corazones con los suyos. Estoy tan agradecido, estoy muy impresionado de los dos. Una pareja increíble. Ellos fueron batizados en el 93 y 95. El año que ellos fueron batizados también, en el 93. Y la verdad que me animaron tanto a salir de ahí. Y dije, wow Dios, usted es poderoso. Nosotros no nos llamamos a ellos. Ellos nos llamaron a nosotros. Buscando la palabra, buscando una iglesia que está totalmente comprometida. Y ustedes están aquí hoy en día con sus increíbles hijos. Amén. Y estamos muy animados de estar conectados con ustedes. Gracias a la amiga Cristina y la amistad que han tenido. La verdad, ¿qué les puedo decir? Bienvenidos a nuestra increíble iglesia que tenemos acá. No somos perfectos para nada. Amén. Dicimos mucho trabajo. Pero sí seguimos la Biblia. Amén. Eso sí lo tenemos. Y sí tenemos discipulado. Amén. Y tenemos charlas. Por eso ahora necesitamos las charlas. Amén. Amén. Entonces lo importante, ahorita le voy a pedir a mi esposa Lucy que diga unas palabras. Amén. Vamos. Vamos. Buenas tardes iglesia. Bueno, también yo quiero darles la bienvenida a la confraternidad de la Iglesia Cristiana Internacional de México. Y bueno, tenemos unos presentes para ustedes. Tenemos una tradición acá en la iglesia que les damos. Gracias. Y también para sus niños Paco y Pato. Que tenemos este. Este es para. Y estamos muy contentos de que Dios y el Espíritu Santo los haya traído. Amén. ¿No? ¿Después? Es una taza de la Ciudad de México en el Starbucks. Y con una tarjetita para que puedan tener sus tiempos con Dios y comprarse un café. Para que no se duerman un café. Mucha café. Ahorita le voy a pedir a la iglesia de Cristina que diga unas palabras también. Por favor. En Romanos 2.7 dice, Él da la vida eterna a los que perseveraron en las buenas obras. Y yo creo que esa escritura refleja a ti, Adriana. Porque siento que tú eres una mujer que ha perseverado en el Evangelio. Eres mi amiga. Eres mi hermana en la fe. Y yo sé que Dios te va a bendecir muchísimo y te va a utilizar mucho en San Luis Potosí para que muchas mujeres conozcan de la palabra de Dios. Estoy muy contenta de cómo Dios nos ha unido en estos tiempos. La verdad es que de una manera u otra nunca hemos dejado de ser amigas y hermanas. Primero éramos solteras y luego nos casamos. Pero hace tres años fuimos a la iglesia de San Luis y los conocimos. Pero ver que el deseo de ellos de estar prendidos con Dios, ellos los hace estar aquí el día de hoy. Te amo mucho y muchas felicidades. Desde diez años, hermanos, tuve el placer, el privilegio de casar a Francisco y Adriana. Un placer haberlas casado, haberlas con sus hijos. Es increíble. También con su mami que nos acompaña esta tarde. Señora, bienvenida. Un placer que amara con nosotros. Yo quiero compartir mi escritura, Paco. Escucha bien esto. Dicen Romanos, capítulo 8, versículo 23. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Que estén hoy con nosotros, hermanos. Viajaron desde San Luis. No es una distancia corta. Es increíble. Dios tiene muchos planes para ti, para tu familia. Y algo que admiro y aprecio es la valentía que tienen, hermanos. Tenemos solo una vida. Y hay que hacer la diferencia. Hermanos, bienvenidos. Los quiero. Y es un placer volverles a tener otra vez con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo estoy muy conmovida porque nosotros nos fuimos a vivir a San Luis Potosí hace ya casi seis años. Una convicción de nosotros, después de casarnos, obviamente, era que si encontrábamos, teníamos que mover nuestra residencia por cuestiones de trabajo, pues tenía que ser una ciudad con iglesia. La verdad ha sido bien retante estar en provincia y sobre todo darte cuenta de la necesidad de las convicciones, de la falta del discipulado, de la falta del estudio bíblico. Y nosotros no queremos eso para nuestra familia. Nosotros no queremos eso para nuestros hijos. Nosotros queremos ser excelentes, aprender y cambiar cada día para Dios. No por orgullo, no por vanidad, sino porque es lo que Dios se merece de nosotros. Y queremos darles las gracias a Leonel, a Cristina, porque siempre nos escucharon, porque siempre nos animaron a perseverar, porque siempre fueron muy sensibles a las cosas que nosotros estábamos pasando. Y hoy estar aquí era, desde hace un mes ya queríamos estar acá con ustedes, conocer a Carlos, conocer a Lucy. Y estar con ustedes, ¿no? Saber que esta pelea no estamos solos. Y de veras, también quiero compartirles de una hermana increíble que ustedes conocen, se llama Magnolia. Pasamos tiempo ya allá en San Luis, y de veras, yo veo como Dios tiene planes para nosotras. Yo veo como Dios siempre escucha nuestras oraciones. Y sabes que lo más increíble, es que estoy convencida que Dios sabe cuánto lo necesitamos, y cómo extiende su mano para no desampararnos, y para que podamos llegar al cielo. Muchas gracias, hermanos, y son bienvenidos también cuando quieran ir a San Luis Potosí. ¡Bien! ¡Buenas tardes! ¡Vamos Paco! ¡Vimos Paco! Es increíble verlos en vivo. Los seguimos en Facebook. La primera vez que los vimos, que platicamos con Leonel, y tuvimos unos problemas allá, y realmente estábamos buscando iglesia, ¿no? Realmente no encontramos nada con nuestras convicciones, lo que conocemos. Tuve la oportunidad de hablar con Leonel, y me dijo, en Facebook estamos domingos a las 4. Y de domingo a las 4 lo seguimos, ¿no? Y estamos bien animados de pertenecer a la iglesia, a su iglesia. Y en verdad, verlos a ustedes, y ver el ánimo que se tiene, ver las convicciones que tienen, nos animan. Hay una escritura, y se las compartí ahorita en la mañana, están Marcos. Cuando Jesús pasa del otro lado, después de hacer muchos milagros, pasa del otro lado a lado, y llega a una ciudad que se llama Jerezá. Está en las 10 ciudades de Bacápolis, las 10 ciudades paganas. Y Jesús va por una sola persona, va por el famoso endemoniado de Jerezá. Cuando él le dice, te quiero seguir Jesús, Jesús le dice, no vayas, quédate aquí y cuéntale a tu familia lo que Dios ha hecho por ti, y la compasión que ha hecho por ti. En capítulo 7 de Marcos, vuelve a llegar Jesús a Decapolis, y miles reciben a Jesús. ¿Quién se quedó en Decapolis? Una sola persona. Eso me anima a mí tanto, porque Jesús va por una persona. Así es. Va por una persona, con el corazón para servirle, para amarle, y que ese ejemplo llegue a las demás gentes para que amen a Jesús. Es el reto que tenemos en San Luis, pues los amamos muchísimo. Muchas gracias por recibirnos, Carlos, Dulce, Leonel, Cristina, y pues muchas gracias por estar aquí. Te amamos con el amor del Señor. Te amamos con el amor del Señor. Yo veo en ti la gloria de mi Rey, y te amamos con el amor del Señor. Yo veo en ti la gloria de mi Rey, y te amamos con el amor del Señor. Amén.